Director de OK Diario, don Eduardo, muy buenas noches. Don Javier, muy buenas noches a todos. Bueno, empecemos hablando de Lola Delgado. ¿Es su renuncia el paso previo a que sea nombrada fiscal especial para la memoria democrática? Sí, yo creo que va a ser nombrada fiscal especial para algo, pero a lo mejor no exactamente fiscal especial para la memoria democrática. En cualquier caso, bueno, pues esto fue un escándalo que pasase de ser ministra de Justicia a ser designada fiscal general del Estado. A ser designada fiscal general del Estado sin ser fiscal de Sala del Supremo o magistrada del Supremo. Era la primera vez en toda la historia que no se daba esa circunstancia. Y es verdad que hubo un ministro, Javier Moscoso del Prado, un amigo de mi familia, Navarro como yo, que pasó de ministro a fiscal general del Estado, pero pasó de ministro de la Presidencia a fiscal general del Estado. No de ministro de Justicia, notario mayor del Reino, a fiscal general del Estado. Y el nombramiento fue un escándalo. Y sería un escándalo que a Dolores Delgado se le pusiera en esa fiscalía que va a ser, pues sencilla, lisa y llanamente, la Inquisición y va a ser quienquiera que la ocupe el nuevo Torquemada o la nueva Torquemada. Don Eduardo, usted que no da puntadas sin hilo, cuando me dice que no necesariamente va a ser nombrada fiscal especial para ese asunto de la memoria democrática, ¿debo entender que mañana en OK Diario leeremos cuál es el cargo exacto que va a ocupar? Bueno, el cargo exacto yo no lo sé. Lo que sí puede usted a lo mejor leer es otro cargo que podría ocupar. Y en cualquiera de los casos, en fin, que hay una fiscalía dedicada a la memoria democrática, insisto, es una fiscalía ideologizada y es Torquemada, simple y llanamente, y va a perseguir a todos aquellos que no piensan como el poder gubernamental autoritario, autocrático que rige en España. Es decir, que va a ser una fiscalía, cuando hay una fiscalía tan especializada es que esa fiscalía se va a dedicar a perseguir a quienes no piensan como ellos. Porque a mí no me gusta el franquismo, no me gusta la dictadura de Franco, pero igual que no me gusta la dictadura de Franco, no me gusta ese Frente Popular que asesinó a 6.000 personas en Paracollos, a muy pocos kilómetros de donde estamos nosotros. A mí no me gustan las acas, a mí no me gustan los paseillos, a mí no me gustan las checas, a mí no me gustan las 250.000 o 300.000 personas que asesinó el Frente Popular en la guerra, igual que hizo el otro bando. Y a mí no me gusta, pues, en fin, que haya personas en las cunetas enterradas porque las ajustició un bando, pero tampoco me gusta que las haya del otro porque las ajustició el otro bando, ¿no? Por tanto, en fin, ese órgano va a ser muy sectario y desde luego si va Dolores Delgado, pues, habrá que esperar ciertamente lo peor. Bueno, pues veremos, leeremos mañana OK Diario, como hacemos, por supuesto, cada mañana y todos los días para ver qué es lo que nos ofrece. Pero hablemos de su sucesor, de Álvaro García Ortiz. El hecho de haber escogido a un fiscal que viene de Galicia y que llevó el tema del Prestige, ¿entendemos que puede ser una mirilla que apunta hacia Feijóo? Pues podría ser, ¿no? Podría ser porque esta persona ya tuvo sus más y sus menos hace dos o tres años con Feijóo por el tema de los incendios forestales. Es una persona que fue muy activa en la lucha, no en la defensa del medio ambiente gallego, sino de la lucha contra el PP por el Prestige, por el cual, en fin, el gobierno de España, pues, no tuvo ninguna culpa. A lo mejor, pues, el presidente Aznar hizo mal en no ir a la zona. A lo mejor lo de los silillos del señor Rajoy era evitable. Fue una torpeza, evidentemente, pero el Prestige se utilizó para intentar derribar a un gobierno que había tenido mayoría absoluta, pues, dos o tres años antes, ¿no? Por tanto, eso fue un cuento chino y Álvaro García fue una persona que estuvo dedicada en cuerpo y alma a perseguir al gobierno de aquella época, ¿no? Dicho todo lo cual, es una persona que técnicamente no está mal, es un tipo afable, es un tipo de buen talente, pero a mí hay cosas que me llaman poderosamente la atención. Dolores Delgado, yo creo que fue la primera fiscal general del Estado que accedió al cargo sin ser fiscal de sala del Supremo o magistrada del Supremo, creo que no me equivoco, pero creo que es la primera, y Álvaro va a ser el segundo. Es verdad que es fiscal de sala, pero porque al ser jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, eso conlleva de manera inherente el ser fiscal de sala, pero de origen no lo es, y lo que es evidente es que si tú no gozas del aprecio del resto de fiscales, pues difícilmente vas a poder mandar sobre ellos, porque puedes tener potestas, pero careces de autóritas, y es lo que le va a pasar a él. Y en segundo lugar, entonces ayer en Primicia dimos una foto suya participando en un acto del Partido Socialista Gallego hace unos meses, y yo creo que eso le inhabilita para el cargo, porque el Fiscal General del Estado no solo ha de ser imparcial, sino que también ha de parecerlo, y en el caso de Álvaro, pues esa circunstancia no se da. Dicho todo lo cual, pues técnicamente estamos hablando de alguien que no forma parte del generalato de la carrera, pero que tampoco es un fiscal, no es un chisgaravís, eso también es evidente. Bueno, pues veremos qué es lo que pasa finalmente con Dolores Delgado, lo que parece claro es que no se ha ido a su casa simplemente por esos dolores de espalda, sino que esto es una maniobra, y que por tanto la veremos renacer allá donde quiera que vaya en su nuevo puesto. Estaremos muy pendientes de lo que pueda ser. Don Eduardo Inda, director de OK Diario, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Ustedes, y que sepan que vuelve Torquemada. Vuelve Torquemada, efectivamente. Estaremos preparados. Gracias, don Eduardo. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches.